Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien, el día de hoy estoy súper feliz, vean mi cara de felicidad Y es que son las 8 y 26, es súper temprano, odio madrugar Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas en la parte de abajo, ya casi somos como 50 mil, ya casi No siempre estoy así, es porque me acabo de levantar, no tengo energía amigos, levantarse a las 8 para mi es madrugar El día de hoy estoy grabando desde tan temprano porque voy a hacer un 24 horas, es la primera vez que hago un 24 horas Es un 24 horas comiendo de un mismo color blanco, hay muchísima comida de color blanco, pero en este momento no tengo ni idea de que voy a desayunar Me voy a levantar, permítanme duro 20 minutos pensando en la nada y ya va, like si eso también lo haces Si abuelita, no estoy loco Vea, mire Yo hago mi propio desayuno, no te preocupes Eso, vea, ahí le puse el agua Gracias Bueno chicos, para el menú del día de hoy, la verdad yo no me puse como el día anterior a comprar cosas blancas Lo voy a hacer con cosas que encontré aquí, el menú del día de hoy con Juan es Normalmente yo para comenzar el día, siempre como una porción de fruta, en este caso piqué unas peras Le voy a aplicar crema de leche para que no quede tan pobre Me voy a hacer un huevo, pero le voy a quitar la yema y solo con la clara No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a lograr Y para tomar, un vaso de leche caliente y ya, porque no hay nada más Bueno chicos, llegó el momento de la verdad y no sé cómo voy a hacer para que solo la clara caiga al sartén y la yema no Esa no es suerte Lo estamos logrando La verdad fue muy fácil, no me complique tanto, ya tenía experiencia en cocina internacional Entonces pues Aquí ya tenemos la arepa Uno no se puede dar la vuelta ni un segundito porque ya la leche se riega Entiendan a sus mamás Entonces aquí ya tenemos la fruta, le voy a echar crema de leche encima Para que no quede como tan insípida Y ya Bueno chicos, finalmente así quedó el desayuno blanco Bueno sí, o sea no está tan mal la verdad Entonces aquí tenemos las peras con crema de leche Una arepa con clara y con queso y leche Parece el desayuno de los ángeles Está rico Bueno ahora vamos a probar la arepita blanca Esto no sabe a nada Pero ya está tan mal, puedo sobrevivir con esto Y después de echar sal que es blanca Mucho mejor No soy muy fan de la leche, me gusta más café o chocolate Pero creo que el desayuno del día de hoy tiene más calcio del que he comido en toda mi vida Vean esta sonrisa tan blanca Bueno chicos eso fue todo por el desayuno de hoy Estuvo muy blanco ¿Por qué color blanco? Porque el blanco es puro Como mi alma Bueno chicos ya entonces ahora me tengo que poner a pensar en qué vamos a comer de color blanco para el almuerzo Nos vemos a la hora del almuerzo Acabo de llegar de entrenar y yo iba por la calle caminando así súper cansado de entrenar Y volteé a mirar y ahí en una vitrina estaba esta chocolatina blanca mirándome Y yo dije es blanca, hay que comprarla Ustedes por favor no sean como yo después de entrenar una porción de fruta Mi hermano me hizo el almuerzo, ¿qué me hiciste? A ver Arroz, estos champiñones con crema de leche y jugo de guanábana Ay tan lindo mi esclavo, te amo Másito esclavo Y de sobremesa vamos a hacer jugo de guanábana en leche, mi favorito Bueno chicos voy a almorzar siendo las 12 y 57 Bueno voy a probar qué fue lo que me hizo mi hermanito Amo el jugo de guanábana mucho así que así me pueden conquistar Creo que si te fueron unas cuantas pepas Bueno chicos les cuento que ya acaba el almuerzo la verdad hermano te luciste Estaba muy rico Nos vemos en un momento a ver qué voy a hacer Qué más puedo comer que sea de color blanco que se me antoje Perdón Mucho mucho más tarde Hola chicos les cuento que ya me arreglé ya hasta me puse un outfit blanco La verdad me tomé tan en serio de 24 horas Bueno les cuento que yo no tengo ropa blanca así que esto me lo prestó mi hermano Hermano gracias por prestarme tu ropa eres el mejor hermano del mundo Bueno chicos este es el outfit del día de hoy Es... ¿Qué es esto? Ah un chaleco, un chaleco blanco La verdad hace mucho calor con este chaleco porque La verdad no sé por qué me lo puse así el día de hoy Está haciendo mucho sol Solo porque es blanco Si ven lo que hago por ustedes Ustedes se preguntarán por qué Juan Esteban está tan guapo el día de hoy ¿Por qué se arregló? Pues amigos ¡Salió plan! ¡Salió plan! ¡Salió plan! ¡Salió plan! ¡Salió plan! Me despiden Me invitaron a ver la película de Toy Story Bueno la verdad no me invitaron Me invité Gracias Mapus Van a notar un cambio en la resolución Porque voy a grabar con mi celular Amigos soy tan fay Ya me tengo que ir Y puse a cargar esta batería Para conectarla con mi celular Y que no se fuera a descargar Y nunca la conecté Espero que la batería del día de hoy Dure mucho Porque estamos graves Bueno chicos Después de estar más de una hora En una limosina pública Estoy con mi amigo Hola Gato Y Dylan Chicos les cuento que ya tengo hambre Entonces voy a ir a buscar algo Ahí casi me llevo alguien por delante Perdón Tenemos que buscar un lugar donde pueda comprar algo De color blanco No puedo aguantar hambre Hasta yo me vine vestido de blanco Yo no Es porque soy negro Es porque soy negro Miren Él es famoso Ahorita me confundieron con Maluma Ya Tiri boy Tiri boy Queremos algo blanco Lácteos Esto es para mayores de edad Somos niños Solo alcohol por todos lados Crema dental Puedo comer crema dental Es blanca El día de hoy están desmantelando el éxito Justo cuando vine yo a comprar Es cierto Esto es un yogur ¿Es blanco? Cheno No es No hay nada blanco ¿Qué pasa? Estoy fallando Creo que va a llevar este yogur griego Que es el que tomó mi abuelita Para la buena digestión Pero es lo único que encontré No hay nada más blanco No puedo fallar hoy Adiós Coca-Cola Lo único que encontré fue este yogur griego de abuelita Ay, ay, quesito es eso ¿Eso? Sí, ese ¿Cuántos vienen? Uno, dos, ardos Seis El día de hoy está más lleno que nunca Hoy es quincena ¿Qué día es hoy? No sé Probablemente pagaron hoy Y todo el mundo está haciendo mercado ¿No les pasó nunca? ¿Qué? Y su mamá les dijo Ya vengo Y te quedaste ahí y lloraste como por una hora ¿Dónde está? Y yo no creo que yo llegaba a la caja Ya casi voy a llegar a la caja Lo parece La verdad no sé si este yogur griego sepa rico Pero pues todo sea por Tomar blanco Creo que es fitness Dice doble proteína 0% graso Ya casi Acabo de encontrar con ellas ¿Cómo te llamas? Tatiana Tatiana, lindo nombre ¿Y tú? Valentina Hermoso nombre también Abrazo Abrazo a todos Abrazo Estamos haciendo la vieja confiable Nosotros en una fila Y él en otra A ver quién llega primero Tengo hambre Bueno, finalmente ya salimos de allá Por fin, comien Hemos llegado al cine, tío Esperemos que haya boletas Llegó el momento Uy, qué bien, no hay nada O sea, solo es queso Yo pensé que tenía como Solo es un queso Sí Payamos Pensé que tenía era equipe o algo así Tú también A ver, a queso Es queso Bueno, ya conseguimos las boletas Pero está en inglés Subtitulada Pero no importa porque yo soy gringo, ¿ok? Y, of course, yes, yes, persuasion Bueno, ahora me voy a tomar Mi yogur griego Ay, no, qué asco Eso es con una cuchara Sabe a kumis ¿No? ¿Te gusta? ¿A qué sabe? Uy, no Esto es muy simple Sabe muy agrio No habiendo más Sabe como a kumis Pero de Grecia Porque siempre caros Nunca Incaros Gomitas Ahorita podemos ir a gomitas blancas Chicos, acaba de llegar la reina Gustanos tu luz Hey, sexy lady I like you Estoy muy feliz Hace mucho me quería pitar el pelo Lo logré ¿Las papas de qué color son? Amarillas Amarillas Qué grosería, ¿verdad? Les cuento que todo el mundo compró papitas Y, pues, las papitas son amarillas Yo me quedo con mi yogur griego Pero es que puedes echarle yogur No, no está tan mal Sabe a queso cofseño Sí Es verdad Eche, no jodas Es rico La nueva receta Yogur griego con papitas de McDonald's Eso suena horrible Pero no está tan de oro Delicioso No sé qué gaseosa es de color blanco Creo que me voy a servir un vaso de mayonesa ya ¿Cuál es blanca? Ayuda No se ven nada Es blanca También compramos palomitas ¿Por qué son blancas? ¿Dónde están? Yo quiero Las boté todas Le está disfrutando Amigos, me estoy sintiendo mal Porque pedí un popote Un pitillo Y yo no quiero acabar con las tortugas Entonces lo voy a devolver Voy a tomar gaseos así Ya estamos en el cine Esas niñas de allá hacen mucho ruido Quiero palomitas Palomitas de color blanco El blanco es el nuevo negro No puedo parar de comer Ya va a comenzar la película Entonces nos vemos al final, ¿ok? El pintoretto, la papa, la mía Bueno, ya vimos la película Lloré ¿Lloraste? No ¿Lloraste? Sí Yo no lloré Yo no lloré No les hagan caso, está bueno Yo vamos para la casa Nos vemos en bus Pero no sabemos qué bus coger Estoy perdido Sí Chicos, les cuento que ya acabo de llegar a mi casa Iba caminando por ahí y me antojé de esto Es un merengón, es mi postre favorito Porque no puedo comer pasteles Era de fresa, pero mi hermanito me ayudó Sacándole todas las fresas Y ahora sí es blanco Gracias, hermano, por quitarle las fresas De nada Ya, chicos, oficialmente el merengón es blanco Y me lo puedo comer Estoy cansado de comer blanco ¿Qué parte de un marea para que te estuvieran viendo ahí? Comer dulce en la noche es mal, mamá ¿Me puedes traer mi cuchara? Esclavo Bueno, vamos a comer merengón Es que creo que sin la fresa queda ya muy dulce Pero no importa, tengo hambre Me da muchísima pena comer delante de ustedes, la verdad Porque pues es muy feo que una persona esté comiendo Y la otra ahí colgando a gente Amigos, creo que más que tuviera hambre Fue como un antojo Estaba muy dulce Y se lo terminé dando a mi mamá Sean como yo Denle postre a su mamá No el postre completo, medio postre O bueno, un cuarto del postre Pueden creer que aún tengo hambre O sea, estoy hastiado porque era muy dulce Pero tengo hambre Por favor, cuiden su alimentación Vayan al gimnasio Amigos, estamos viendo Betty la fea Y está muy buena Bueno chicos, resulta que pues voy a buscar algo de comer Y casualmente no me dejaron nada Porque en esta familia nadie me quería Y ni siquiera hay leche Pero encontré leche pues Ahí está arepa Y le voy a echar mantequilla La pregunta es ¿De dónde creen que es la arepa? ¿De Colombia o de Venezuela? Quiero ver el mundo arder Ustedes se preguntarán ¿Por qué en la noche como tan poquito? De hecho nunca ceno Es como si volviera a desayunar Tenemos que hacer que quede blanco Tiene que quedar blanco Si no vamos a fallar Es que no hay leche de la líquida Solo encontré leche en polvo No amigos, eso parece como agua sucia Finalmente después de mezclar muchísimo Se quedó blanca Y arepa Ah, ¿y saben qué encontré? La verdad que había comprado un queso Pues sobró un quesito Yo quiero No, este quesito está rico Está rica Mi arepa Yo soy blanco Y esto es blanco Pues me veo súper blanco Parezco un ángel Me los imagino por allá Todos con hambre Ahí viendo el video Así ¿Quieres quesito esclavo? Yo te voy a volver a contratar Para grabarme Bueno chicos Ya terminé de comer Ya era la última comida del día Ya estoy cansado de comer blanco Por favor Ya no más Ya no más Hay muchísima comida de color blanco Pero la mayoría son lácteos Y ya estoy cansado de los lácteos Ayuda por favor Bueno, este 24 horas Termina siendo las 10 y 46 de la noche Pues la verdad sería un 24 horas Si fuera hasta mañana Pero pues si durmiera comiendo de pronto Pero pues Hoy me levanté tipo 8 y media Pues mañana me voy a levantar a las 10 Porque estoy cansadísimo Espero que les haya gustado muchísimo este video Me divertí mucho Estoy muy lleno Si les gustaría que hiciera un 24 horas Comiendo de algún otro color Por favor déjenlo abajo Si les gustó este video No olviden darle un dedito arriba Recuerden seguirme en todas las redes sociales Como Juan Esteban Guión bajo a En Instagram En Twitter Y en TikTok Recuerden pensar y ser muy muy felices Un abrazo por favor Buena Yeah Come with me I like You I I I I I I